¡Muy bien! 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 Aunque se levante mil gigantes contra mí, no temeré El enemigo no podrá tocar mi fe Porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija Y hoy soy cabeza inopola y ahora vivo de gloria en gloria Hoy me acobero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con tu corazón Es que Dios me hizo su hija Y con los vidos de Dios nadie se mete Hoy me acobero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con tu corazón Es que Dios me hizo su hija Y con los vidos de Dios nadie se mete Él me hizo como heredera juntamente con Él Y me ha dado el poder para dar y desablar Y declarar una palabra que cambie tu generación Y hoy me acobero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con tu corazón Porque Dios me hizo su hija Y con los vidos de Dios nadie se mete Y con los vidos de Dios nadie se mete Y con los vidos de Dios nadie se mete Yo te arrebato mi familia Yo te arrebato mi salud Yo te arrebato mi salud Yo te arrebato los tesoros de los ojos Y yo te arrebato mi posterior Álrebato, 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 lo que es mío Lo que es mío. Lo que es mío, álrebato, álrebato Lo que es mío, álrebato, álrebato Lo que es mío Che a mí me pertenece Lo que a mí es que innovations me lo devolverás con tu corazón Porque Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me acordé de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado que no devolverás con presos Es que Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete